Se oye un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo Una joven Va gritando Mamá Un esposo Va buscando Su familia Unos dicen Que una nave Mucha gente se llevó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Tribulación Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Tribulación Se oye un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo Una joven Va gritando Mamá Un esposo Va buscando Va buscando Su familia Unos dicen Que una nave Mucha gente Mucha gente se llevó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Tribulación Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Tribulación Aleluya Aleluya Antes de conocerte Yo muchas Cosas Hacía Pero ahora No No quiero Seguir Igual Las cosas Viejas Pasaron Todas Son hechas Nuevas Por eso No No quiero Seguir Igual Aunque el Diablo Me traiga Miles De tentaciones Yo no voy A dejar Parme Arrastrada Porque yo He de pagarle Más Alguien Me hizo Tanto Bien Oh Mi Señor Ayúdame A hacerte Bien Bien Porque yo He de pagarle Mal Al que me Hizo Tanto Bien Oh Mi Jesús Ayúdame A hacerte Bien Antes de conocerte Yo muchas Cosas Hacía Pero ahora No No quiero Seguir Igual Ahora Quiero vivir Vivir en santidad Para agradarte a ti Mi salvador Mi salvador Ahora No Vivo Yo Más Cristo Vive Por eso No 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 Quiero Seguir Igual Porque yo He de pagarle Mal Al que me Hizo Tanto Bien Oh Mi Señor Ayúdame A hacerte Bien Porque yo He de pagarle Mal Al que me Hizo Tanto Bien Oh Mi Jesús Ayúdame A hacerte Bien Antes De Conocerte Yo Muchas Cosas Hacía Pero Ahora No No Quiero Seguir Igual Ahora Quiero Vivir Señor No Hay palabras Que puedan Describir Tu grandeza Y Tu infinito Amor Los cielos Están Llenos De Ti Y El mar Habla De Tus Proezas No Hay No Hay Hombre Que pueda Describir Tu grandeza O Tu reino Señor Por Qué Es tan Grande Tu Gloria Que No Hay Hombre Que Te Vea Y Viva Recibe De Tu Siervo Esta Humilde Alabanza Que Cantó Para Ti Jesús Sé Mi Luz Y Mía Y Sé El Aire Que Respiro Los Cielos Están Llenos De Ti Y El Mar Habla De Tus Proezas Jehová Revienta Las Cadenas Vendí Sé Tu Pueblo Jesús Y Pon Alabanzas Y Glorias Y Unidos Alabemos A Dios a εν Y Pueblo Los cielos están llenos de ti, y el mar habla de tus proezas. Señor, revienta las cadenas, bendice tu pueblo Jesús, y pon alabanzas y glorias, y unidos, alabemos a Dios, y unidos, alabemos a Dios. Aleluya Donde estoy en angustias y pruebas, y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo Te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo Te alabo Yo te alabo Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Mientras vida exista en mi ser Cuando estoy en angustias y pruebas, y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo Te alabo Te alabo Yo te alabo Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo 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 Romano Te alabo a lo triste que ha de sentirse el Señor piensa a lo triste cuando en pecado tu vida está cuando en la trampa del mal ya estás cuando enlazado al mundo vas piensa a lo triste que ha de sentirse el Señor piensa a lo triste ¿Por qué te alejas de tu Señor? Si Él solo quiere hacerte feliz ¿Por qué no quieres que viva en ti? piensa a lo triste piensa a lo triste que ha de sentirse el Señor piensa a lo triste cuando buscándote cuando buscándote siempre está cuando no quieres oír su voz cuando lo apartas del corazón piensa a lo triste piensa a lo triste cuando en la trampa cuando en la trampa del mal ya estás cuando enlazado al mundo vas cuando en pecado tu vida está piensa a lo triste piensa a lo triste que ha de sentirse el Señor regresa oh Dios y por clips no Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida, no te extrañas porque se te vaya Porque sin saber lo estarás viviendo y así mismo te puedes ir Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí Antes que te llegue ese momento de partir hacia la eternidad No desprecies el amor de Cristo, hoy te ha dado otra oportunidad Para que te limpies del pecado, del pecado y de toda maldad Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor que me deja vivir Qué bueno es el Señor que me deja vivir Que bueno es el Señor que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor que me deja vivir Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor que me deja vivir Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida no te extrañes porque se te vaya Porque sin saberlo estás viviendo y así mismo tú te puedes ir Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí Antes que te llegue ese momento de partir hacia la eternidad No desprecies el amor de Cristo hoy te ha dado otra oportunidad Para que te limpies del pecado del pecado y de toda maldad Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida ¡Aleluya! Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que haya en la gloria Tengo una mansión Cual alma perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá Del sol Más allá Del sol Yo tengo un hogar Hogar y hogar Más allá Del sol Más allá Del sol Más allá Del sol Así Por el mundo Yo voy Caminando De pruebas Rodeado Y de tentación Y de tentación Más allá Más allá Más allá Del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar Ven y hogar Más allá Del sol ¡Aleluya! 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 Y de mentir E a la gloria Un beso Más allá De mentir Y de nape Al di là del sole, al di là del sole, yo tengo un hogar. Cuando clamo a ti Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti Jehová, me siento como nuevo. Cuando clamo a ti Jehová, mi corazón se llena de la paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Cuando clamo a ti Jehová, se disipan las penas. Cuando clamo a ti Jehová, no me turba el problema. Cuando clamo a ti Jehová, me muestras cosas grandes, cosas grandes que jamás había visto yo. Clamo a mí que yo, que yo te responderé. Clámalo a mí que yo, que yo te responderé. Clámalo a mí que yo, que yo te responderé. Cuando clamo a ti Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti Jehová, cuando clamo a ti Jehová, mi corazón se llena de la paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Clámalo a mí que yo, que yo te responderé. Clámalo a mí que yo, que yo te responderé. Clámalo a mí que yo, que yo te responderé. Cuando clamo a ti Jehová, cuando clamo a ti Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti Jehová, cuando clamo a ti Jehová, mi corazón se llena de la paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Cuando clamo a ti Jehová, cuando clamo a ti Jehová, no me turba el problema. Cuando clamo a ti Jehová, me muestras cosas grandes, cosas grandes que jamás había visto yo. Clámalo a mí que yo, que yo te responderé. Clámalo a mí que yo, que yo te responderé. Clámalo a mí que yo... Clámalo a mí que yo... Clámalo a mí que yo te declaré. ¡Lo decís... Nuestro es una Si te Bear soul, te pruebas... Cú te hambre.